¿Ustedes eran los que vendían los barrios de canasta? Sí, una de las personas que estábamos en el parque de pares, vendiendo peripos de canasta. Ya tenemos al menos años, empezaron mis abuelos y ahorita estarán continuando la tradición. ¿Cuántos años llevaban? Este año cumplimos 53. ¿Cuántos meses ya no hicieron trabajar? Pues desde que empezó toda esta situación de la conveniencia, empezamos nosotros y acabamos de trabajar en marzo, el 7 de marzo. Porque realmente ya las ventas bajaron demasiado, entonces ya no nos rientaba tanto. Ya cuando empezaron a cerrar todo, mucha gente se fue a su casa. Nosotros ya tenemos 3 meses sin trabajar. ¿No habían trabajado? No, nosotros en especial no. Como tenemos adulta mayor en casa, decidimos mejor estar en casa. Pero realmente ya nuestra economía ya está en una situación muy complicada. Entonces decidimos nuevamente salir a arriesgarnos y poder vender algo. ¿Y ahora cómo están haciendo la comida? Pues por el momento, sobre pedidos, ya nuestros clientes les han echado los pedidos. Y sobre la calle vendiendo con ellos. Bueno, estamos caminando sobre la zona. Yo tenemos un sitio o un lugar fijo, a mi número. Y yo les estaré haciendo la entrega. Mi número es 2278 47 0089. ¿Tienen alguna página de Facebook? No, de momento no. Solo el número, sí. Oye, ¿y ustedes no se acercaron al ayuntamiento para recibir algún tipo de apoyo que les estuvieron dando? ¿En algunos casos a los jugueros y a algunos a la tarde no practicaron? En lo personal, algunos compañeros intentaron o están inventando eso. Pero yo específicamente, la verdad, no me atreví porque los apoyos como tal, pues son préstamos. No sé si es algo que mencionas o préstamos y realmente yo no tengo una fecha específica, o no tengo una fecha específica, o no tengo una fecha específica de emplea a trabajar. No me empiezo a arreglar.